Que me traigan un cuento, que sea de las más chingones Que me traigan un cuento, que sea de las más chingones No quiero todo cualquiera, yo traigo otras ilusiones Voy por la montana ciudad, quiero uno de los mejores Que me traigan al cajón y lo vayan empezando Para lucirme son lobos, yo ya me estoy alistando Con mil buenas chaparreras y mis espuelas de gancho Quiero que me griten pues a la hora de la salida Aunque sé que es peligroso, porque se juega la vida Pero si un día me tocará, me voy feliz de la vida Y ahí le van a correr dos pamorelos Unas malas posiciones Y que siga la mata dando viejo Puro alegre ser raro, sí señor Soy jinete potasero, nunca lo podré negar Desde que yo era chiquillo, me gustaba jinetear Quiero que cuando yo muera, que sea dentro de un corral Voy a seguir jineteando, hasta que Dios me debiera Aunque sé que es peligroso, a mi madre tranquila Que me da sus bendiciones, siempre reza por mi vida Aquí les mando un saludo, a todos y todos los clientes De mi estado por tu acción, que son rayos de parenque Que no nos da un montón, no nos espalda la muerte